En la noticia. Telecinco. ¿Sabes qué parece? Un curatelero de la, un culebrón. Sí, un culebrón. Yo me corto bien, ¿verdad, mi amor? Mentira. Mentira. Hace la pelota. Y pasa la suegra. Se grita, se grita, se grita, venga la pelota. Y jugando el domino tiene el currículum de tramposa.